Julio Alemán es un perverso hombre que se cobró a la mala una deuda Ahora, el destino pondrá a las huérfanas de esta tragedia Tendrán que pagar lo que se robaron Frente a frente con su verdugo Tienes como pagarlo Ojalá te podrás ser un fiquillo Mujeres Bravas, estreno viernes 3 de junio 10.50 pm, 12.50 Argentina Por Cine Latino Mujeres Bravas, estreno viernes 3 de junio